La Delegada Municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y el fotógrafo Modesto Jiménez han inaugurado la exposición Aves de Humedales, que puede visitarse desde hoy hasta el 30 de agosto en la sala de exposiciones de la Oficina de Información Turística de la Primera Pista de La Barrosa. Una muestra en la que el visitante puede disfrutar de imágenes de un nutrido conjunto de aves que frecuentan las zonas de humedales, marismas, salinas y otras áreas en su hábitat natural y en las actividades diarias de nutrición y reproducción. La mayoría de las fotografías están tomadas en la Bahía de Cádiz y, sobre todo, en el término de Chiclana. En estas 25 obras elegidas por su diversidad, se ha tratado de reflejar la vida diaria de estas aves, desde su alimentación, apareamiento, crianza y comportamiento en defensa de su territorio. El hecho de que muchas de ellas sean migratorias hace que la exposición tenga un valor especial por los cortos periodos en los que permanece nuestro entorno. Las fotografías expuestas forman parte de una colección mucho más amplia, realizada en los últimos cinco años, y que han servido además para hacer el seguimiento de especies en peligro de extinción. Gracias al trabajo de las diversas asociaciones, se está consiguiendo su conservación, tal y como sucede con los casos del ibis herémita, la espátula y el chorlitejo patinegro. Son unas excelentes fotografías que esta persona joven, que ya se jubiló hace unos años, que es de dos hermanas, pero lleva 25 años residiendo aquí en Chiclana, es un enamorado de la fotografía y de la fotografía de aves. Aquí podemos encontrar una exposición de 24 fotografías, fotografías que tienen pájaros muy característicos de nuestras zonas, de los humedales y la mayoría escogidos en las zonas de Chiclana. Una tercera parte de Chiclana es parque natural y muchas de ellas están cogidas en las salinas de esteros de Carbonero, los esteros de Manguita, es decir, en muchísimas zonas humedales que nos encontramos en este municipio. Encontramos el ibis herémita, que próximamente contaremos con una rotonda a la entrada del Novo Santipetri, haciendo mención a esta ave tan importante en nuestra zona, a la espátula, también muy conocida por la migración y esa ornitología que está cada vez que hay más avistamiento de aves en esta zona, que es muy importante. Al chorlitejo patinegro, también que se está haciendo una labor muy importante, tanto por aquellas personas que hacen fotografía como por la universidad y todos los colaboradores que trabajan en este sector, en la preservación de este tipo de aves y en el seguimiento de ellas. Incluso no solamente Modesto se dedica a la fotografía, bueno, que también colabora con otras personas que le acompañan aquí, que hay muchísimas personas acompañándole en esa investigación. Me comentaba que mira las anillas que tienen los pájaros y a partir de ahí pueden saber, bueno, pues dónde ha nacido, por dónde se ha movido, qué edad tiene. Es decir, que se hace detrás de esta exposición en trabajo muy importante. Así que nada, enhorabuena Modesto por el trabajo y a todas las personas que están a tu alrededor que te ayudan, porque yo creo que es una exposición espectacular, muy bonita. Algunas de ellas ha ganado algún que otro premio y reconocimiento. Es decir, que así que nada, muchísimas gracias por elegir este espacio para ponerlo, porque creo que es un espacio importante en el que nos visitan muchísimas personas y hay que demostrar lo que es Chiclana, que no es solamente sol y playa, que es uno de los puntos importantes, sino que existen muchísimas otras cosas y en este caso, pues estas aves que anidan y que pasan por aquí, por nuestra tierra. Por su parte, Modesto Jiménez ha agradecido al Ayuntamiento la cesión de estas instalaciones municipales para la exposición y a todas las personas presentes en el acto de inauguración. Hay fotos que son del 2015, otras son recientes de hace días y la colección mía enmarcada pues son unas 60 y tantas fotos. Hay otra colección que tengo que son de aves rapaces que aquí no están expuestas. Y bueno, también quiero darle las gracias a mi amigo Francis que está por ahí, de aviturismo, que lógicamente es una persona para mí que me echa muchas manos en el tema de cuando tengo alguna duda de un anillado, una duda de un ave, si es de una especie o de otra. A mi amigo también y presidente del Club de Puerto Real también por haber venido. Mi amigo Antonio y mi amigo Fito, que pertenece también a la Junta Directiva. Mi amigo Manolo, que viene también de la asociación de que yo también pertenezco de dos hermanas. Y bueno, que os voy a decir más que muchísimas gracias a todos. Y hablando de la colección, este concretamente es una de las primeras fotos que yo, no sé si es del 2015 o 2016, que ahí viene ya el primer pollo de Ibis con un GPS. Esto es en el campo de Gol de Novos Antipetris. Ahí viene anillado y fueron de los primeros pollos que soltaron el zoológico de Jerez. Y esta es la tomada en Veger de la Frontera, que es el mismo Ibis y Eremita. Y ya está. Bueno, pues lo importante con los que soy aficionado y fotógrafo, esto no se trata nada más de pasarlo bien y disfrutar y que la gente después disfrute con lo que nosotros hacemos. No es lo mismo ver una foto en un móvil que verla colgada. Lo cual quiere decir que a todo el mundo lo que me gustaría es que sus fotos fuesen imprimidas y después colgadas, que es realmente para lo que se hace.